¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, a quien no le ha tocado ir en un avión y que en cuanto aterriza se para más de la mitad de las personas, a pesar de que el capitán ya les dijo, por favor no se levanten de su asiento hasta que el avión se haya detenido por completo. Y obviamente a todo mundo le vale y se paran y los niños empiezan a llorar y bueno es un caos que dura como 5 o 10 minutos. Aquí tengo unas imágenes de un vuelo cuando va llegando que es todo lo que pasa mientras están uno que otro desesperado ahí, pues nada más están de pie desobedeciendo la orden del capitán en vano de Oquis. ¿Por qué? Pues porque no los van a dejar bajarse hasta que esté el túnel este que conecta el avión con el aeropuerto. Bueno, en fin, los invito a ver el video, vénganse. Aquí podemos ver cómo esta gente desesperada está entorpeciendo el trabajo de la tripulación mientras no se puede hacer nada porque el personal de tierra tiene que alinear el avión, hacer la conexión del túnel con el aeropuerto, empezar a bajar las maletas, que sí es cierto, a veces las bajan con las patas, resurtir el carrito este de los alimentos y una serie de cosas que pasan mientras están parados ahí sin hacer nada. Que el avión haya aterrizado no quiere decir que ya te puedes parar y salir corriendo. Por favor, de verdad, espérate, no seas desesperado, no vas a llegar antes por pararte. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Amigos, muchas gracias.